En esta ocasión contamos con una tabla de ventas mensuales por vendedor lo que queremos ver es la tendencia de las ventas que tuvo cada vendedor durante todos los meses para eso vamos a irnos a insertar, nos vamos a la sección minigráficos, elegimos línea el primer dato que nos pide es el rango de nuestros datos elegimos todos los meses, todos los vendedores y nos vamos a la parte derecha, aquí para mostrar el minigráfico los minigráficos si vemos son pequeños gráficos que caben en una celda donde muestra la tendencia de los números que tenemos, la tendencia de nuestra fila tenemos varias opciones también en herramientas de minigráficos por ejemplo podemos mostrar cual fue el punto más alto cual fue también el punto más bajo que nos muestre el primer punto y también que nos muestre el último punto si deseamos cambiarle el estilo elegimos aquí y elegimos el color que se adecue más a nuestra hoja de cálculo que tengamos si es que tenemos alguna plantilla en especial también en lugar de ver líneas podemos elegir ver columnas para que nos muestre también la tendencia lo que podemos hacer también es aquí en color de marcador elegir los colores para cada punto por ejemplo si yo quiero ver de un color en especial los puntos más altos elegimos un punto alto vamos a elegir por ejemplo el amarillo y nos va a mostrar los puntos más altos si queremos ver también el punto más bajo que sea en color rojo no los muestra pero como son números muy pequeños con respecto a los demás se ve nada más una línea vamos a elegir otra vez los minigráficos vamos a elegir línea y se fijan tenemos una tendencia en cada uno de los vendedores esto nos va a ayudar también a tomar decisiones y aunque no podemos ver los números de cada una de las ventas para eso utilizamos gráficos normales aquí como una primera impresión si podemos tomar decisiones en base a la tendencia de los datos que tenemos espero que les haya sido de utilidad este video tutorial y nos vemos después